En este video vamos a aprender a diferenciar entre una pirámide y una red de mercadeo. Así como hay personas que trabajan de manera legal y de manera ilegal, hay abogados también que trabajan de manera legal y de manera ilegal. Hay doctores que trabajan de manera legal y de manera ilegal. Incluso presidentes que trabajan de manera legal y de manera ilegal. También hay compañías. También hay compañías que son legales y compañías que son ilegales. Entonces, el objetivo de este video es que tú, cuando recibas una oportunidad, puedas diferenciar si esta oportunidad es legal o ilegal. Permíteme explicarte cómo es que operan estos esquemas piramidales. Lo primero, la rentabilidad alta. Siempre son rentabilidades muy altas, por encima de los bancos. 20%, 30%, 50%, hasta 100% de rentabilidad. Lo segundo, no te entregan nada a cambio. Tú das un dinero y simplemente esperas una rentabilidad. Lo tercero, no están inscritos de manera legal en tu país. Y cuarto, los plazos. Siempre hay una promesa de plazo. Siempre te dicen en seis meses, en un año. Entonces, con esas cuatro características que te acabo de explicar, ya tú puedes comenzar a alertarte de una posible estafa. Vamos a crear un esquema piramidal aquí en la pizarra, para que tú entiendas cómo es que operan estas empresas, cómo es que funcionan, cuál es el concepto final. Miren esto, muy sencillo. Vamos a hablar del mes número uno. Y tú eres la persona número uno. Y el monto de inscripción acá va a ser mil dólares. Entonces, la empresa recibe mil dólares de ganancia en el mes uno. En este caso, vamos a ponerle un periodo de seis meses. En seis meses tú ya le pasaste la voz a 100 personas, todos con mil dólares, porque esperan una rentabilidad. Vamos a pensar en una rentabilidad del 100%. Es una rentabilidad del 100%, muy alta. Cada seis meses, 100%. Entonces, acá estamos hablando de 100K. O sea, 100 mil dólares que la compañía ha recibido. Pero ya hay alguien que ha ganado, menos 2K. Por lo tanto, hay 98 mil dólares de ganancia en los primeros seis meses. Muy, muy, muy buena rentabilidad. Doce meses después, ya mucha gente se enteró que él ha ganado plata. Una rentabilidad altísima y salen a contarle a todo el mundo. Y acá ya tenemos mil personas que han aportado mil dólares. Eso significa exactamente un millón de dólares de ingreso a la empresa. Menos, menos, como ya hay 100 personas que han invertido mil dólares, entonces hay que devolverle el 100% de rentabilidad. Serían 200 mil dólares que devolver, 200K. Entonces, esta empresa tiene exactamente 800 mil dólares de ganancia. Obviamente, más lo de aquí. Pero esto no para ahí, porque ahora hay mucha, pero mucha gente cobrando dinero. ¡Wow! Pedro, ¿te acuerdas de Pedro? Pedro, está ganando mucha plata. Ven para acá. Muchas evidencias de gente ganando mucho dinero. Entonces, en el mes número 18 ya no son mil, sino son 10 mil personas, porque ellos salieron a buscar a mucha gente, porque hay evidencias, porque la gente está ganando plata. Y todos los 10 mil aportan mil dólares. Y acá ya hay 10 millones de dólares que recibe la empresa. Entonces, hay que restarle lo que hay que pagarles a estos mil. Que sería exactamente 2 millones. Quedando 8 millones de ganancia para la empresa. Más lo de acá, más lo de acá y más los mil. Perfecto. O sea, la empresa está ganando ya 8 millones en 18 meses. Imagínate. 24, mes 24, o sea, el segundo año, ya no hay 10 mil, no hay 100 mil personas inscritas. Mucha gente ganando plata. Esto es un virus, un virus. Todos están emocionados. Pásenle la voz a la tía, a la prima, al cuñado. Todos están inscribiéndose, porque acá sí hay plata, hay mucho dinero. Y acá ya estamos hablando de 100 millones que ingresan a la compañía. Al menos, hay que devolver 20 millones, obviamente. Entonces, te quedan 80 millones. Más esto, más esto, más esto. Ya es una empresa que está forrándose dinero. Mucha gente también ya está ganando mucho dinero. Pero el problema viene cuando la SBS, que es aquí en el Perú, o los diarios importantes como el Comercio, como la República, como el Diario Gestión, dicen, alerta, esa empresa no puede captar dinero, no está permitido. Y la gente se asusta y se aguanta. Y la gente comienza a pasar la voz, oye, mira, pasó esto con la empresa, ¿cómo así? ¿qué pasó? Y ahí hay un caos. Y ahí, en el mes número 30, ya no crece tanto, sino por el miedo, por el temor de lo que han anunciado los diarios, ya simplemente crece un poco. Y ahí ingresan mil dólares. Toda la gente está en incertidumbre. Y esto significa 200 millones que entran. Entonces, miren esto. La empresa se da cuenta que entró poca gente. Y ahora tiene que devolver 200 millones, perdiendo prácticamente todo su capital. Y es en ese momento, cuando la empresa se da cuenta que está entrando en caos, es que deciden cerrar. Y la empresa, chao, cierra. Se va. Se va. Y como no está inscrito en tu país, no tienen pena, no hay nada que demostrar al gobierno. Se va. Simplemente cierra. Y miren cuánta gente queda perjudicada. 200 mil familias perjudicadas que invirtieron mil dólares. Y a veces las pirámides te dicen incluso paquete de 300, paquete de 700, paquete de 20 mil, de 18 mil, de 36 mil. Imagínate tú todos los ahorros, todo el dinero que la familia recolectó y de repente 200 mil personas perjudicadas. Y este dinero se lo lleva la empresa, más este. O sea, estamos hablando de 288 millones. Imagínate cuánto dinero se lleva la empresa. Y este es un ejemplo de dos años y medio. Hay esquemas piramidales que han durado años de años de años. Y yo les digo algo. La realidad de hacer una empresa como esta es muy sencilla. Hacerla es muy sencilla. Siempre hay una buena excusa. La última que me enteré, unos diamantes que tú los comprabas en bruto, en la mina de Mozambique, y que después de seis meses, ¿no? Seis meses, este que estaba en bruto, salía lapidado y no sé qué cosa, y se volvió un diamante hermoso que salía a la venta al mercado de Europa, Asia y todo el mundo. Entonces te decían, investe mil dólares y en seis meses ganarte mil más, 100%. Entonces es una buena excusa. Mucha gente entró a eso sin saber que era una pirámide, un esquema piramidal, y no saben la cantidad de personas que terminaron perjudicadas. La vez pasada me contaron una en México también de carritos de mazamorra, morada, ¿no? Y es curioso y es hasta tonto esto de mazamorra morada. Y te decían, pon 100 dólares y en seis meses vas a tener 100 dólares más, ¿no? O sea, 200 dólares. Y la gente comenzó a invertir porque dijo, y miren lo que era la promesa, era vamos a comprar en México carritos especiales para distribuir la mazamorra. Sus 100 dólares van a ayudar a hacer estos carritos mazamorreros. Y seis meses después que ya salen a la venta las mazamorras, tú vas a recibir tus 200 dólares. Así que pásale la voz a toda la gente que quieran ganar 100% de rentabilidad, que inviertan 100 dólares, y ocurrió exactamente esto. Entonces siempre hay una excusa tonta donde todos caemos y creemos que es verdad, y a veces ignoramos y entramos en la buena intención, pero la realidad es que es un esquema piramidal. Y recuerda los cuatro puntos que te expliqué al inicio que son claves. El primero que te dije es, no está inscrito en tu país. Esa es una alerta clave. El segundo es que hay siempre un periodo. Siempre te hablan de unos seis meses, en un año, mete dinero, trae gente. Rentabilidades altas también te expliqué. Entonces es muy importante que entendamos que los esquemas piramidales están hechos justamente para irse en cualquier momento de tu país y dejar a toda esa gente varada, a toda esa gente endeudada. Y es importante que sepas que normalmente no recibes nada a cambio. Tú das dinero para recibir más dinero y ahí está el gran problema. Entonces yo quiero decirte a ti que en el próximo video que voy a hacer, voy a explicarte cómo es que opera una red de mercadeo, una empresa legal, un modelo de negocio que está cambiando en la vida a mucha gente. Entonces es importante entender qué es un esquema piramidal y qué es una red de mercadeo. Teniendo en cuenta lo siguiente, que los esquemas piramidales se camuflan en redes de mercadeo. Y eso lo vas a ver en el próximo video. Nos vemos.